hola soy Ray y aquí estoy con ProCycleManager 2019 y Marc Soler, bueno no hemos empezado la nueva temporada pero el paso a diciembre pues nos ha hecho subir los suficientes puntos como para llegar al nivel 28 y aquí ya tenemos mejora de atributos así que vamos a ver un poco qué elegimos vamos con atributos y tenemos a Ardenas que puede ser una buena opción nos dan dos cuatro puntos en media montaña cuatro puntitos uno en sprint dos en aceleración uno en descenso y otro en recuperación que en etapas la larga montaña media montaña, sprint, aceleración, descenso y recuperación bueno, no estaría mal tampoco, escalador sería igual exactamente yo creo a vueltas por etapas no, hay un puntito aquí que nos da más vueltas por etapas crón trasreloj pues no subiría bueno, trasreloj no sube nada en crón y nos da media montaña todo es muy muy parecido y bueno, esto ya lo hemos visto a Flandes que puede ser otra opción no nos da nada en pave así que nada y bueno, combatiría nada bueno, pues está claro que es como siempre entre Ardenas que nos mete un 80 en montaña sería muy bueno y dos puntitos en aceleración aquí solo es uno en aceleración pero nos mete dos en recuperación y en vez de dos en cuatro en montaña nos da dos y uno, o sea, dos en media montaña que ya estaría a 78 que es bastante bueno y uno en montaña que yo creo para vueltas por etapas importantes yo creo que está muy bien así que vamos a elegir este y nada nuevo puntito nuevo habilidad que bueno, esto ya lo tengo tan tan petado vamos a poner esto al final llega a usar hasta hasta tres bonificaciones esto ya nos daría seis tampoco vamos a usar mucho el carisma son más puntos el sistema de la información está bastante petado esto de super líder venga, vamos a poner esto solemos usar lo de agregario que es de lo máximo y nada, voy a avanzar ya hasta el comienzo de temporada y ver un poquito como planteamos esta esta nueva temporada ya con este nuevo nueva subida de él no muy grande pero bueno, un poquito un poquito más aquí no está todavía puesto pero bueno, ya lo veremos en el siguiente video bueno, ya estamos en la nueva temporada día 2 hemos elegido ya objetivos y bueno, puesto que arrancamos en muy alto vamos con la línea la primera parte de la Lieja-Bastón-Lieja y hago tour y vuelta es lo que quiero hacer pasa que bueno quería revisar bueno, esto lo tengo que mirar ahora todo este tema y revisar todo el calendario pero lo que me interesaba eran varias cosas a ver, con esta subida de nivel estamos ahí en 77 con el tercero pero nos dan como como que fuimos cuarto y no vamos a parar de agregarios eso por un lado segundo los cocos envueltas por etapas bueno, cocos aquí en este equipo no los hay pero tenemos a Jungels que tiene el Anstead el Giro vaya picazo de la tierra que va a tener y los campeonatos del mundo Enric Max que va a hacer la vuelta el Giro y vuelta o sea, aquí coincidiríamos con el Reg Max pero a priori somos mejores que él a no ser que mejore algo y ahí viene Pool pues va a hacer la Tirreno Tour de Suiza y los campeonatos del mundo contra el O esos son sus objetivos que no quiero coincidir con los que nos pueden hacer un poquito de de sombra en este equipo no lo hay porque en vueltas por etapas con alto este montaña es Enric Max realmente que se si está un poco a nuestro nivel de hecho pues prácticamente tiene los mismos stats un pelín peor tiene mejor aceleración algo mejor de sprint la recuperación y resistencia pero pero bueno por eso en ese tipo de carreras prefiero prefiero intentar ser el líder así que nada voy a revisar el calendario que bueno esto es lo que nos han puesto no voy a correr el Tour de Unander que no me gusta mucho seguramente Mallorca sea la primera esa es la que veamos y y nada tenemos que poner y quitar giro poner el Tour efectivamente y bueno por ver un poquito ¿no? que que hacemos y nada empezaremos ya digo seguramente con con la Vuelta a Mallorca que yo creo que es un sitio donde se puede conseguir las primeras victorias así rapidito y ya iremos viendo el resto venga vamos vamos a verlo ya la volvemos bueno estamos en la Vuelta a Mallorca y bueno ya tenemos todo el tema del calendario y el entrenamiento finalmente empezamos en la Vuelta a Mallorca vamos a hacerla y también la Vuelta a Valencia y tenemos aquí algunas clásicas que vamos a correr en pavé ya que vamos a hacer Flandes para ir adaptándonos por aquí tenemos esta lo haremos Niza que no iba ninguno así que del equipo importante a priori en cuanto a pico de foro por lo menos un objetivo esta otra clásiquilla que hay también de pavé Sanremo en esta primera parte de la temporada aquí bueno está Dawars Don Blanderen para hacerlo la ronda Van Blanderen País Vasco y Rue es bastante chichaguini otra clásica de pavé y hacer el tríptico este de las árdenas con la astel la flecha y la lieja aquí tomamos un merecido descanso para afrontar la segunda parte de la temporada donde haremos Dauphiné está por aquí esta clásica que no habían puesto no he dejado pero tengo dudas de si quitarla ahora que ir viendo como vamos avanzando es un día también aquí abierta esta clásica pero yo creo que esta la voy a quitar campeonato de España contra el hoy en ruta esta ruta es bastante dura y luego un tour el tour ya entraremos en detalles sobre el recorrido y luego un poco como siempre San Sebastián en la vuelta y por aquí alguna carrerita antes de Lombardía aunque aquí corre muy pocas el equipo Lombardía aquí pero no tiene solo estas punta de chicha nos habían puesto otra vez la famosa el Grand Prix de Balonia este tengo que ver si se ha corrido algún año esto lo puedo ver ahora que habrá que buscarla es una 1-1 creo bueno un poco voy a ver aquí mucho tiempo mira está aquí en el 19 si se ha corrió pero en el año pasado no bueno sin más vale y este es el calendario en cuanto al entreno pues estamos ahora un poquito justos pero bueno vamos a ir cogiendo forma y bueno vamos a tener una alta forma todo el año veremos como nos va aquí de cara a la París Niza pues iremos cogiendo forma y estaremos bastante a tope en San Remo y bueno pues en la Isure también y un poco pues sobre todo esto el tríptico de las Ardenes a ver que tal llegamos vemos que estaremos también con pico de forma a priori y luego también bastante arriba aquí en Dauphiné y el Tour luego en la vuelta bueno nos costará ya un poquito y no estar a tope al final lo conseguiremos y nada este es el tema así que nada vamos con una vuelta a Mallorca va Jungles Rene Pool también Jungles en buena forma y nada tenemos aquí esta primera etapa y lo que no he visto a esto sí aunque bueno tenemos forma previsible esto nos va a dar una muy buena forma en la primera etapa es una cosa muy rara y en la segunda vamos a tener también buena forma vamos a ver un poco bueno esto es la de siempre no aquí no tiene mayor misterio una etapa ya en la primera luego la segunda sí es una etapa importante la tercera también y la cuarta otra vez más llana es decir que el pico de forma o el efecto nos lo va a dar en esta que es la que menos nos importa pero es que claro luego no no podemos elegirlo así que yo creo que lo voy a marcar y nada vamos a por esta primera etapa es bueno no es bueno si printas no así que nada aquí habrá poco que hacer pero bueno vamos a ver que tal se nos da esta primera carrera de la bueno últimos kilómetros estamos montando un tren con los que tenemos aquí nos quedan que os ya había cortado y le está costando llegar y va a llegar a reventar si ya ya se ha cazado la escapada así que nada vamos a a ver que podemos hacer menos de la estana que parecía que querían tirar para adelante no va a llegar y como digo si llega va a llegar reventado está el pechito este aquí vamos a Gleysia Georgen que es campeón de Luxemburgo o sea que yo le dejaría ahí la opción de ganar tampoco podemos montar si no llegamos que va a llegar aquí y lo que voy a hacer es que se ponga primero y que sea el que tire ahora que no sabemos como es Georgen de ahí te comas topones lejano donde estamos nos hemos quedado ahí muy atrás estamos quemando y obviamente un poquito demasiado pronto pero bueno no teníamos más opciones y bueno nos quedan a ver el azul y el módulo vendrán no hay grandes sprinters hacemos octavos esta primera carrera del año con ese hoy hay más tres por la forma del día que es lástima que una carrera por etapas solo tiene efecto de un día yo creo no sé si el segundo todavía tiene algo o ya directamente ahí tendremos el negativo no lo sé no recuerdo pero sé que sobre todo en la primera etapa si tiene efecto en la segunda algo y ya luego volve a la forma normal ahí estamos yo en un top 10 en un sprint no está mal que nos metía ya los primeros pero bueno a 10 segundos por las bonificaciones nos han repartido puntos en la montaña también y también decimos en los puntos importante para poder intentar aspirar ese mayor líderes por equipo a pesar de no ser líderes no entiendo bien por qué nos ponen primeros por puestos hemos estado bastante delante sí bueno más o menos puede ser eso así que nada vamos a por la segunda etapa que ya empieza muy interesante esta vuelta más acá bueno 20 kilómetros para el final se ha hecho dura la etapa se ha hecho bastante rápido la fórmula la escapada esta subida se ha hecho bastante dura siendo una selección ya de esos 50 corredores hemos tirado bastante en la subida porque ya se había alcanzado la escapada porque se ha ido muy muy rápido aquí y para mantener un poquito al tema pero nos queda solo queda poca gente ya pero bueno vamos a empezar a tirar más fuerte porque se han recuperado se ha recuperado la gente como era de esperar o sea vamos a hacer aquí un que no vamos a castigar aquí en este tramo es ligeramente bajada pero bueno vamos a a tensar un poquito y a por el repecho final no es muy largo y hay que intentar ahí pues con evenepool menos a jungles yo creo que hemos tenido a todos en algún momento dado así que bueno eso está bien que nos respetan en este equipo al menos en este tipo de carreras lo voy a llevar a nuevemente la real de un día o las grandes estas o las grandes o ordenes y ahí sí que tiene gente bastante mejor ¿no? bueno vamos a irnos colocando que sale de aquí un poco un poco Vamos a ir poniendo ritmo, vamos a ir tomando gel, que yo creo que tarda bastante, que está aguantando bien el shaman, que va a tener más fuelle, no, pero vienen por detrás, a ver, vamos a ver si aguanta Mark, Pinot, Frun, Soler, y por el otro lado Karti, que gana Karti, por un pelo, nos ha ido un pelín pronto, nos quedan segundos, bueno, hemos visto por ahí, que está Frun, Pinot, Karapat, Conrad, Chapman, pero, mucha gente importante, pero bueno, resiste, momento, la victoria, esta era muy buena opción, pero si notan que no estamos en nuestro mejor momento, esto no, hemos tenido un 0, que bueno, no era un mal 0, pero ya en la siguiente yo creo que ya vamos a tener negativo, no, de la forma de permitir que este tengamos un buen día, muy volada esa final, pero por el otro lado Karti, pudo con nosotros. Pone líder a 4 segundos, Mark Soler, Frun a 6, Polanski a 8, Chama a 9, a 10, Karapatino, Conrad Jungels, Nairo Quintana. La montaña, con Xeus, con 12 puntos, vamos a ver 4 puntitos. Eso sí, líderes por puntos, los mismos puntos que Karti, 28. El Eduardo Flores, mejor joven, pero bastante, igualada esa clasificación. Pone líder UAE, Emirates, por equipos, donde desaparecemos del mapa, no estamos ahí, estos con el mismo tiempo. Me parecía raro porque habíamos llegado con Ebenepul y Jungels en el grupo. Bueno, Ebenepul, sí también, por los pelos, pero mejor el grupo. Bueno, cerquita de la primera historia, pero bueno, estamos ahí ahora en la General y viene otra etapa importante, también muy del estilo. Más cortito ese final, ya veremos qué podemos hacer. Bueno, carrera, etapa muy rara. Vamos a ir rapidísimo, ya solo estamos 38 y ahora ya, pues nadie suele asumir la responsabilidad. Y bueno, nos han batilado un poco con el tema de los gregarios. Hemos tenido alguno, pero luego nos han empezado a bailar, como de costumbre. Y claro, no disponemos de nadie. Y aquí no se mea nadie y los equipos están todos muy justitos. Y aunque hay algunos que tienen varios, no hacen ningún tipo de esfuerzo. Están ahí a verlas venir. Y nada. Ahora hay que estar ahí atentos a ese final. Ahora hay un descenso muy largo, pero claro, es que nadie tira. Está capaz que no puede llegar a su alma. Y no sé si está mejor que nosotros. Es que claro, le ha ido protegiendo Benepur. Es que... Manda narices, eh. Pero bueno, ahora lo vamos a recuperar bien. Tenemos más barra amarilla, eso sí. O más... Ah, que lo da bien. Vamos a ir atrás. Es que estamos muy adelante, no me hace gracia. Bueno, puede haber hecho un intento... De volver a pasar primero. Había pasado antes primero en el puerto. Anterior, porque íbamos así, simplemente por eso me puse primero. Y no me he dado cuenta ahora en este. De sumar esos puntitos. No sé, me hubieran venido muy bien. Bueno, para hacer de más a menos, tenía esto por aquí. Que no lo escalaba mucho, pero bueno. Lo quitamos para que no moleste. Aquí puede entrar más gente, aunque tenemos dos o tres minutos con el siguiente grupo. Y bueno, el problema es que no vamos a poder usar a nadie. Así que va a haber que aguantar. No, no. Si tuviéramos algún... Gregario, podríamos intentar algo en el primero. Pero hay que esperar casi al último. Lo que es que no es nada duro. Al final del primero, intentar ahí... Algo... Ahora que aquí, claro. Todos están tan fresquitos que nadie se amenea. Si hubiera hecho duro esta subida, que no quedábamos nadie. El pulso sigue trabajando, amigos. El pulso sigue trabajando, amigos. Ahora, vamos a poner la vuelta. Aquí se va a subir muy... ...unálogamente. Vamos a poner la vuelta. Aquí se va a subir muy... ...unálogamente. No. No. Entonces... ...el centro de la vuelta. Ahí, vamos a poner la vuelta. Esa es la unión. Lo que se va a poner en el frente. Ahí, la vuelta. A la vuelta. Entonces... ...la vuelta... ...la vuelta... Una... ...la vuelta. ...la vuelta. ¡Lla vuelta. A la vuelta. ¡Era! Toma gel, señal de agua, vemos el cuerpo detrás muy fuerte, o sea que están todos Se va a ganar ahí Fraile, está más fuerte, segundo, más solero otra vez, con recto tercero No saca bonificación kart y, vamos a ver que eso nos puede dar liderado, vamos a ver si cogemos 6 segundos, no sé cómo estaba Omar Fraile, si era muy poco duro, muy cortito esto, de haber apretado desde antes, pero bueno, no hay dudas un poco de cómo era el terrenito, pero bueno, otro segundo puesto, de momento empezamos otra vez, es que es una carrera en la que nos exigen la victoria, no vale quedar segundo, no tenemos buena evaluación Se ha hecho dura la etapa, está quedando muy rota Lástima ahí, bueno, estuvo más listo, Omar Frailes, compañero, que nos gana ahí en meta, pero eso sí, nos ponemos líderes, 2 segunditos sobre Karti, 2 sobre el propio Fraile, 8 sobre Conrad, 8 sobre Froon, 12 sobre Thibaut Pinot Y ahora, pues en la montaña, si hubiéramos uno de esos puntos, que estaba ahí muy dormido Bueno, también tendríamos el de la montaña, los puntos, con 8 sobre Karti, 16 sobre Bannaer Por joven, Florez, que sigue con los mismos, no tiempo que Lambrets, ¿verdad? Bueno, en fin, García y Benipúl, Nassim, Patakic y Azurmendi, no, Azurmendi ya está a unos 58 Bueno, líderes por equipos, con el mismo tiempo que Education Fair Bueno, se nos resiste la victoria, pero no nos hemos puesto líderes A falta de una etapa que a priori no debería ser un problema para que mantenemos el liderato Eso sí, cualquier bonificación puede cambiar la clasificación, así que habrá que estar atentos a ese respecto Pero, en principio, buenas opciones que hemos ganado de tapar, estamos en disposición de ganar la vuelta Bueno, montando el tren del sprint, hay las novedades, aunque la escapada parece que está aguantando bien Normalmente tenemos aquí a Oz, que está empanado, aunque ahora parece que va a llegar mejor Y bueno, esto está a punto ya de caer, vamos a ir subiendo el ritmo Porque ya estamos en la parte final Bueno, vamos al tema, cambiamos aquí Que bueno, se ha quedado muy mal Nos hemos comido un taponazo entre nosotros mismos del escándalo 부 flewooo Sonido Sonido Hacemos esfuerzo Estuvo muy encerrado, eh? A ver como nos aguanta George Vamos a atar justitos, eh? Esta parte que pica hacia arriba, a ver si la aprovechamos Hemos escapado Y sorprendemos a la gente Y Mar Soler acaba a lo campeón Muy justo, pero ya Todavía de Mar Soler y Fraile Se había metido ahí Y no es mal que lo hemos hecho Porque Fraile ha cogido bonificación Que bien lo ha hecho Que era una llegada ahí que picaba ligeramente hacia arriba Previamente no Antes de Y no era el sprint Por eso hemos podido hacerlo bien Bueno, ganamos a lo campeón Menos mal porque Fraile iba por esa bonificación Para arrebatarnos El mayor de la victoria Pero bueno, primera victoria De la temporada Que se va a convertir en dos Con la victoria final Además la regularidad Esta, la victoria probable de La victoria de Gar Soler y Omarham Y Andy Orkun Todavia 8 segundos a Omar Friley Lo hemos charity Laести para hacer segundo Carti Y Tercero a 12 Una montaña para vida Y la cruz Y laいいa cruz Lambrecht se ve en el pool, García, Massin y Batahic. La prisión first se lleva al final en la clasificación por equipos que hemos quedado con el mismo tiempo. Bueno, se resistía, pero bueno, hemos ganado en la etapa que quizá menos esperábamos. Que junto con la primera, bueno, pues no era un buen recorrido, pero bueno, hemos hecho muy bien. Además no llevamos la general y los puntos, así que una buena primera carrera. Hemos evaluaciones, simplemente es buena por quedar primeros. Esta vez ya sumamos más puntos por todo esto, así que bueno, buen comienzo de temporada. Y nada, bajamos aquí, siguiente carrera enseguida, la vuelta a Valencia. Así que nada, estaremos más o menos igual de forma. Y a ver qué podemos hacer en esa carrera. Así que nada más, me despido. Hasta luego.